¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Team 8 Y bueno chicos, hoy vamos a repasar dos cositas muy importantes La primera de ellas, vamos a revisar o repasar El cambio en los iconos de habilidades De tres determinados campeones que veremos a continuación Y después de eso, hablaremos un poquillo de cómo va el sorteo Así que sin más, ¡comenzamos! Vale chicos, lo primero de todo os tengo que dar las gracias De cómo va el canal en estos últimos días Y es que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores ¿Qué me iba a decir a mí? Que hace un mes cuando empecé con esta nueva temporada Y vamos a llegar a los mil tan rápido La verdad que está siendo una auténtica locura Las visualizaciones también se están disparando Y por eso muchísimas gracias Sin más, vamos a hablar un poquillo del contenido del vídeo de hoy Como dije antes, lo primero de todo Vamos a empezar repasando los nuevos iconos de habilidades De estos tres campeones Los tres campeones van a ser Gragas, Seako y Lux Estos tres, estos iconos van a estar en Bueno, están ahora mismo en el PBE Como sabéis, yo no tengo cuenta en el PBE Pero a ver si League of Legends, por favor Me la puede dar cuanto antes Porque se la he pedido como hace 3, 4 meses o así Y aún no me la han dado Si os fijáis en las imágenes, en la parte de arriba En los iconos de arriba Están los nuevos iconos, ¿vale? La nueva visualización de ellos, etcétera Y en la parte de abajo En la barra de iconos de habilidades de abajo Tenéis los iconos viejos En este caso estamos hablando de Gragas, ¿vale? No tiene mucho que decir Esto lo hacen para actualizar un poquillo la visualización del juego Para que la experiencia dentro de él sea mejor La verdad que esto lo están haciendo últimamente Tanto con campeones, tanto con el mapa, etcétera La verdad que se están centrando demasiado en la visualización Y no tanto en la jugabilidad Pero bueno, vamos a ver cómo va saliendo Si os fijáis en Gragas La temática es así Un tono rosa Más o menos Y la verdad que obviamente Los iconos de estas habilidades Están bastante, bastante más currados Que los que tenía antes Gragas A mí me gusta bastante Pero bueno Vamos a pasar ya a ver Los nuevos iconos deluxe Deluxe, como veis Vais a tener los iconos in-game, ¿vale? Vais a tener El HUD deluxe en in-game Y por encima también tenéis los nuevos iconos Aquí no cambia mucho, la verdad Solo cambia así un poquillo unos rasgos Por ejemplo Si os fijáis en la Tanto en la Q Como en la W Como en la E La última no cambia tanto Pero le cambian así Le meten algunos coleros nuevos Como por ejemplo Le meten ese amarillo Ese amarillo Tanto en la Q Como en la E Bueno, están bastante chulos La verdad Estos iconos Los viejos iconos deluxe De Gragas y de Shaco La verdad que estaban bastante Pasados de moda Y bueno Con estos iconos La verdad que se va a ver Bastante, bastante mejor De hecho también la experiencia en el ojo Es algo que destacaban en el foro de NA Que Bueno, como siempre yo miro en el foro de NA Porque es ahí donde sueltan todo La verdad Pero bueno Nos decía un Reuter Y también lo comentaban por allí Los usuarios Bueno, los jugadores que juegan allí En NA, etc Que Se estaban centrando muchísimo En la En la visualización del juego Porque era muy importante Tanto para jugar mejor Como por ejemplo Estáis viendo los tres Que es los nuevos iconos Comparado Con los viejos Y la verdad que Hay una diferencia Brutal Los viejos iconos Parecen dibujitos monigotes Hechos por un bebé Como veis Los de Shaco También cambian bastante La verdad Sobre todo En la forma de Hacer las habilidades Como veis La Q de Shaco Es como Si estuviese Haciendo ese saltito Que hace La W Son las cajas Que la W Antes la verdad No tenía mucho sentido Pero bueno Bueno Estos serían El repaso De los nuevos iconos De habilidades De estos tres campeones Gragas Lux Y Shaco Ya miréis Que os parece En los comentarios La verdad Que me gusta bastante Bueno Estos cambios Siempre son buenos Ayudan a aumentar La experiencia del juego Etcétera Pero sin más Vamos a pasar A ver como va El sorteo Y es que la verdad El sorteo Me está sorprendiendo Bastante Que vaya tan bien Si recordáis El sorteo Que hice Hace Tres semanas Por ahí Cuatro semanas Bueno Prácticamente un mes Lo saqué Por el vídeo De la LCS De que era la LCS Y ese vídeo La verdad Bueno Ese sorteo Me esperaba Que tuviese Bastante Gente Pero la verdad Que este sorteo Que no es por nada En especial Es por los 900 Suscriptores Y para dar Un apoyo más Al canal Como sabéis Ya lo dije En pasados vídeos Todo lo que gane Con Youtube Va a ir para vosotros O sea En sorteos O mejorar La experiencia De tanto el micro Tanto a lo mejor Bueno A lo mejor no Esas son sorpresitas Lo que iba a decir ahora Son sorpresitas Que tengo preparadas Para más adelante Pero bueno No puedo decir nada De momento Y bueno Por eso hago Estos sorteos En este nuevo sorteo Que vamos a sortear El cofre misterioso También Como hicimos en el pasado Somos ya unos 130 participantes Más o menos Hasta ahora Unos 130 participantes Y el sorteo Acaba en 5 días Así que incluso A lo mejor Podemos superar Al sorteo anterior Que como sabéis Acabamos en 170 175 participantes Quedan 5 días Recordad que podéis Participar Igual Lo vais a tener En la descripción Toda la información Y chicos Hasta aquí Ha llegado El vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Estos nuevos iconos De estos campeones Ya me diréis Que os parece En los comentarios La verdad Estas ideas Siempre están Genial Espero que os haya quedado Todo muy claro De como va el sorteo En estos En los vídeos Que vayamos a ver Estos días Voy a repasar Siempre Como va el sorteo Para teneros Siempre Informados Espero que os haya gustado Chicos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Chao